...entre otras muchas otras cosas con Anabel Hernández, con quien tuve una larga conversación hoy temprano. Hace una declaración muy fuerte, como tú estás escribiendo sobre Calderón, sobre García Luna, te quiero preguntar abiertamente acerca de esto. Dice Anabel Hernández que el Mayo Zambada habría derribado el avión en el que iba Juan Camilo Muriño porque Felipe Calderón incumplió acuerdos. Déjame leer un poco. La periodista Anabel Hernández señaló, entrevistada, que Ismael el Mayo Zambada habría mandado derribar el avión en el que viajaba el entonces secretario de Gobernación. El hombre más cercano a Calderón, Juan Camilo Muriño, porque el expresidente, en su momento panista, Felipe Calderón, no estaba respetando los acuerdos que había entre criminales y su gobierno. El 4 de noviembre de 2008, el avión en el que iba Muriño se desplomó en la Ciudad de México, perdiendo la vida junto a otros que iban a bordo. Dice Anabel Hernández, y perdón por preguntártelo, mi querido Jesús, pero tú eres también una voz autorizada sobre estos temas. Y cito textualmente, días previos por un accidente de manera indeseada, el Rey Zambada es detenido en la Ciudad de México por un grupo que no estaba protegiendo al Chapo Guzmán ni al Mayo Zambada. Una parte del gobierno federal estaba con los Beltrán Leiva y otra con el Mayo. La parte leal a los Beltrán Leiva es la que detiene a Zambada, asegura. El Mayo Zambada habría llamado al presidente de la República y le habría dicho, oigan muchachos, ustedes trabajan para mí, tienen que soltar a mi hermano. En ese momento no se sabía que era el Rey Zambada. El gobierno de Calderón dijo que no lo podían soltar porque ya sabían en Estados Unidos. El ataque al avión fue una represalia del cártel del Mayo Zambada porque Felipe Calderón no estaba cumpliendo los acuerdos. Algo que por mucho tiempo ha sido una creencia popular que el avión que se cayó no fue por accidente, sino que lo tumbaron. Dame tu opinión de estas declaraciones, querido Jesús. Así es, mi querido Vicente. Coincido con lo que señala la periodista Anabel Hernández. Yo tengo información por parte también de algunas fuentes del interior del crimen organizado, concretamente del cártel de los Zetas, que fue precisamente el cártel de los Zetas el que derribó el avión, que fue un bazucazo, el que le tiraron. No tengo bien ubicado todavía si fue realmente el Mayo Zambada el que pudiera haber tomado la decisión por la detención justamente del Rey Zambada. Pero no es descartable ni es improbable esa posibilidad, esa teoría que marca Anabel Hernández. Yo coincido plenamente de que sí fue una venganza desde el narco, que sí fue un derribamiento intencional del avión y que fue precisamente por el incumplimiento de Felipe Calderón con Genaro García Luna, pero con el cártel de los Zetas. Esa es la versión que yo mantengo. Obviamente, te digo, no estoy en posibilidad de desacreditar la versión de Anabel. Por supuesto, yo reconozco que su trabajo es muy eficiente, es muy puntual y muy correcto. Y creo que podría ser esa la versión. Pero hasta el momento, los elementos que yo tengo es que apuntan a que fue un grupo del cártel de los Zetas. Pero no es descapellada esa teoría de Anabel, por supuesto, porque recordemos que en un momento determinado, después de esa alianza, de esa cercanía que tuvo Genaro García Luna con el Mayo Zambada, pues también hubo un rompimiento con el Mayo Zambada porque se alía más hacia el lado de los Beltrán Leiva y comienza a trabajar muy cercano con Arturo Beltrán Leiva. Y eso es lo que luego también termina en rompimiento porque de aquí se deriva de lo que sí estoy cierto es que el Mayo Zambada, en coordinación con Genaro García Luna, son los que acuerdan el operativo para ejecutar a Arturo Beltrán Leiva, como ya sabemos que murió ejecutado por parte de elementos donde intervinieron en un operativo donde intervienen elementos de la Marina, respaldados por agentes de la DEA de Estados Unidos. Entonces, sí había ese rompimiento ya, por supuesto, la fractura entre los Beltrán Leiva con el cártel de Sinaloa, por supuesto que llegó hasta arriba y hubo algunos grupos cercanos a García Luna que se mantuvieron de un lado y otros grupos se mantuvieron de otro lado. Pero a final de cuentas, creo que García Luna se inclinó más por el lado de los Beltrán Leiva hasta que asesinan a Arturo Beltrán Leiva. Después de eso, se vuelve otra vez a hacer la cofradía con Ismael Zambada García y otra vez vuelven a las andadas y por eso siguen operando durante el resto del sexenio. Pero de que coincido plenamente con que el avión fue derribado de manera intencional por un grupo de narcotráfico, sin duda alguna. De eso estoy cierto porque yo tengo también una versión. Nada más que te digo, mi versión va en el sentido hacia el cártel de los Zetas. Todavía no tengo ningún elemento que pudiera relacionar lo que dice Anabel Hernández. Mi querido Jesús, como siempre, es un deleite que nos acompañe los jueves. ¿Cómo va? ¿Cómo va el licenciado? Me imagino que en los primeros lugares de ventas así lo esperaba la gente. Pues mira, bendito Dios, mi querido Vicente, la gente lo está pidiendo. El licenciado ya está en todas las librerías del país. Ya lo pueden encontrar en cualquier parte a través de plataformas digitales, solicitarlo. Y se lleva a partir de la semana que entra. Ya estará, por supuesto, en formato digital para que se pueda adquirir de manera más fácil. Está teniendo mucha presencia el licenciado. La gente lo está buscando. Y comentarte, si me lo permites, aprovechar tu espacio para invitar a nuestra audiencia a que me acompañen hoy a las 7 de la tarde que va a ser la presentación formal a través de las redes sociales de la editorial HarperCollins, donde estaremos hablando más a profundidad del libro licenciado, cómo se llevó a cabo la investigación, qué es lo que encontramos y cuáles son los puntos medulares que puede ir el lector buscando dentro de este texto. Pero afortunadamente, licenciado, mi querido Vicente, que por cierto ya va en camino por ahí tu texto, ya está en todas partes y está teniendo una muy buena recepción. Pues me da mucho gusto, mi querido Jesús. ¿Tienes definido en dónde, a través de qué canal va a ser esta presentación para que las más de 18 mil personas que están conectadas en la transmisión en vivo y en directo y las cientos de personas que nos están acompañando aquí a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, te acompañen, te arropen, te respalden, mi querido Jesús, ¿sabes? Muchas gracias, sí, va a ser a través de la plataforma entrar al Facebook de YouTube, perdón, al Facebook de HarperCollins y ahí están los enlaces para entrar al YouTube y para entrar al Twitter y para entrar al Facebook y va a ser a través de esa plataforma, pero también se pueden conectar seguramente a través de otras plataformas de las librerías porque todas las principales librerías del país vamos a estar conectados hoy en la presentación del licenciado al filo de las siete y media, perdón, a las siete de la noche de este día me acompaña en la presentación nuestro querido y reconocido periodista de los mejores periodistas, por ejemplo, por supuesto, yo diría el más importante de los periodistas de investigación del narcotráfico que es Pepe Reveles, Pepe Reveles va a hacer favor de presentarme el libro y estará también haciendo opiniones y participando mi editor que me ayudó a plasmar bien este libro Edgar Krauss, entonces por ahí los espero mi querido Vicente. Claro que sí y no te vayas sin antes compartir tus redes sociales mi querido Jesús Lemus. Claro, me encuentran en Facebook como J Jesús Lemus, ahí subo y comparto toda mi información que publico en diversos medios muy locales, otros más regionales, otros internacionales, ahí me encuentran y ahí contesto, ahí estoy en contacto con mis lectores, también me encuentran en el Twitter como arroba lemus baraja y también ahí mantengo una constante retroalimentación con mis lectores que siempre pues me ayudan y me orientan mucho. Te agradezco mucho mi querido Vicente. Claro que sí mi querido Jesús Lemus, te mando un abrazo, gracias. Gracias, un abrazo. Bueno, permítame